Para mi gente de Jalullo, Mamanaza, Angostura, Gallopampa, Guayacota, con cariño ahorita Clabelina de su rata, pita de su rachazo Clabelina de su rata, pita de su rachazo Tassarapis, sopa e naipes, pita enderezazo Clabelina de su rachazo Clabelina de su rachazo Clabelina de su rachazo Clabelina de su rachazo Casara son mi chauas Con la casara y mancas Comienza a volver a cacha hasta Con la casara y mancas Comienza a volver a cacha hasta Con la casara y mancas Con la casara y mancas Comienza a volver a cacha hasta Anelito de promesa Otro joven me ha quitado Anelito de promesa Otro joven me ha quitado Las palabras que me has dado El viento se lo ha llevado Las palabras que me has dado El viento se lo ha llevado ¡Ay, say, ay, say, you're married! ¡Madrina y que pasota muy noche! ¡Eso! ¡Madrina y que pasota muy noche! Gracias por ver el video.